Buenas tardes ¿Me ayudas colocando tu pie en esta posición, por favor? Ahí está ¿Los vas? Ahí está Si algo te debo, con esto te pago, ¿no, Dani? Ahora la cosa ¿Ya normal, por favor? Gracias Gracias. 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 Colocas tu pie nuevamente en esta posición. Ahora el otro. Vean, normal. Mándame nada más por antes. Que haga tu caso. Si le voy a decir. Yo a él le voy a decir. Ahí le estamos. Y ya. Gracias. 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 Gracias.